Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Yo soy Rocío Hernández y es un gusto tenerlos por acá. Bueno, bebé, hoy venimos con un video muy interesante y de las cosas que a mí más me encantan. No, no estén pensando mal. Hoy vamos a hacer una rica michelada casera, o bueno, a mi manera. Porque cada quien tenemos gustos y formas diferentes de hacer las cosas. Así que por favor no van a decir, no, es que así no se hace, porque como les dije, yo lo estoy haciendo a mi manera. Y les voy a decir como más o menos me gusta hacerla. Porque hay veces que tal vez tengo ganas de tomarme algo rico, algo helado. Y ya como que jugo y agua, es como que ya no. Entonces digo yo, bueno, me gusta tener mis cositas en casa. Cuando voy a comprar o a salir de compras, yo siempre tengo cositas para de vez en cuando tener en casita. Y si se me antoja algo hacerla, en vez de tenerlas comprando o solo salir por eso, porque no tiene chiste. Así que bueno, miren, por acá tengo unos vasitos y por acá tengo un platito. Que a este platito le eché tajín líquido y obviamente tajín en polvito. Entonces esto lo vamos a hacer y obviamente lo vamos a pasar acá. No agarro mucho, saben, porque tenía que quedar como más pegajosito, pero ahí está. Damos una vueltecita acá. Hay gente que lo deja bien untadito de acá, pero simplemente solo para que cuando lo probes en tu boca vaya el saborcito. Pero, como les digo, esto es algo que yo lo hago así. Bueno. Así que hoy voy a, con el marinero, esta cosa sí me cuesta ver, ¿eh? Pero como aquí, no tenemos miedo a dejar los dientes acá. Espero que ya voy a dejar la muela. Le voy a echar un poquito marinero. Bueno, casi la mitad. Sí. Como les digo, yo lo estoy haciendo a mi manera, porque yo soy loco. Y, ah, y lo que les quería decir es que cada quien lo hace con su respectiva bebida. ¿Me entienden? Como que cada quien escoge su bebida. Pues yo por acá tengo unas cuantas. Pero yo no sé usar de estas. Vamos a cambiar el nombre. Así. Yo no sé usar de esas porque casi no me gustan. Yo prefiero... Mi salutaria. Yo sé que es algo extraño, pero la verdad a mí me gusta, me encanta como queda. O sea, me encanta como queda con eso. Como les digo, esto es para las personas que sí en verdad les gusta eso de... El alcohol, el que sabe así, pero no tengo que estarlo diciendo. Y hoy voy a proceder a echarle limoncito. Como les digo, esto es algo casero que yo lo hago a mi manera. Y porque cuando tengo ganas, se me antoja, pues me pongo a hacerlo. Entonces... Y el limón es al gusto. El limón, ustedes sabrán todo, todo lo que... Lo que se les. O sea, ¿cuánto, cuánto quieren echarle? Por lo menos a mí sí me encanta que quede como acidoso. O sea, uf. A mí me fascina que quede acidoso, acidoso, acidoso. Miren, yo tengo un cosito para destripar los limones, pero pues no. Acá lo vamos a hacer como dije, a mano, vale, shonga. Así que esto no cuesta hacerlo. Bueno, voy a hacer la mía. Voy a destapar esto. Esto sí me cuesta destaparlo porque la muñeca no tiene uñas. Bueno, ya se me está antojando. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. ¡Qué rico huele! Y obviamente no puede faltar el chelito. Porque acá yo siempre mantengo hielo. ¡Dios mío! Esto está riquísimo. Voy a hacer una y una con cada, ya van a ver. Qué delicioso va a quedar. Bueno, así. Voy a hacer el chelito por aquí, ¿verdad? Y le vamos a echar salita. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¿Qué vas a echar? Riquísima. No pido más. Me voy a poner a vender de estos, ¿saben? Voy a hacer un negocio. Voy a vender mis cheladas. Los días sábados. Y domingos. ¿Saben? Un vaso de chelada es bien caro. Cuando uno va a la playa. Es bien caro el vaso. Y no cuesta hacerlo, como les digo. Me lo estoy diciendo así porque es casero. Y porque, o sea, se me da la gana hacerlo así. Pero cada quien, pues, le pone sus churritos. Les ponen sus, como, golosinas acidosas. Pero, pues, yo acá, como estoy en la casa, pues. No hay problema como yo lo haga. ¿Me entienden? Esto es porque obviamente se le va a antojar. Y porque a mí me encanta, de vez en cuando, como les digo. Hacer mis cosas porque de repente digo yo. Ah, no tengo ganas de, de verme un juguito o algo así. Pues ya uno como que dice. Ah, pues entonces vamos a hacer. Ok, con esto voy a traer el destapador. Porque no puedo. A esto sí la vamos a hacer con. Vamos a hacer con. Va, hasta ahí. Que es que soy bien inventora. Y hoy vamos a proceder con el hielo. Esto obviamente va a tener otro sabor. Pero va a quedar rica también. Hoy se está llenando un poco de hielo. Ay, Dios mío. Y voy a proceder con. Salita alrededor. Como les digo, cada quien lo hace diferente y al gusto va. Otro sabor, pero rica. Como les digo, la pueden hacer con esto. O con la bebida que a usted se les antoje. Y queda perfecto. Está riquísimo. O sea, después de esto, voy a hacer un rico almuerzo. Y obviamente no puede faltar las micheladas. Las micheladas caseras. Porque pues esto es casero. No es como que algo formal y así. Pero quedan ricas. O sea, solo compran limoncito. Lo que ven acá. Y chile si quieren acompañar. Y la bebida que ustedes quieran. Pero si ustedes son personas que no les gusta mucho. Ajá. Pues les recomiendo una salutaria de limón. Y queda súper rica. Para mí es como la más preferible. Delicioso. Delicioso. Pues bueno. Esto era todo. Ya me las quiero tomar. Así que. Gracias por haberme acompañado. Y si algún día pues quieren visitar Salvador. Visítenme a mí. Yo con gusto les hago una caserita. Normalita. Formal. Porque esto no cuesta hacerlo de vez. Así que. Bendiciones a todos. Cuídense mucho.